Música Hola amigas, bienvenidas a Sinaloense Mar y Tierra. Muchas gracias por tu visita. Hoy vamos a preparar un delicioso pollo en barbacoa que sé que les va a encantar. Y lo que vamos a necesitar para este delicioso pollo en barbacoa es lo siguiente. Aquí tenemos 3 piernas con pospierna o 3 piernas completas como tú se las pidas a tu carnicero. 10 chiles guajillos ya hidratados. 3 hojas de aguacate o aguacatillo. 3 dientes de ajo. 5 pimientas negras. 3 pimientas gordas o pimienta de castilla. 4 hojitas de laurel. 2 clavitos de olor. 1 1⁄2 cucharadita de tomillo. 1 1⁄2 cucharadita de orégano. 1 1⁄2 cucharadita de comino. 1 tercio de cucharadita de semillitas de cilantro. 3 rajitas muy pequeñas de canela. Generalmente yo compro las especias surtidas mezcladas, pero hoy quise mostrárselas para que puedan apreciar bien las especias que llevan. 1 cucharada de consomé o concentrado de pollo. Sal necesaria para ajustar el sazón. Y agua la necesaria para licuar nuestra salsa. ¡Comenzamos! Ponemos en el vaso de la licuadora los chiles. Los 3 dientes de ajo. Pimienta negra. Pimienta gorda. Las semillitas de cilantro. Los clavitos de olor. El tomillo. El orégano. El comino. Y la pizquita de canela. Vamos a poner agua necesaria para poder licuar. Vamos a poner el pollo en la cazuela u olla donde lo vayas a cocinar. Yo voy a usar esta cazuela de barro y voy a poner un trocito de hoja de plátano. Que ayudará también a mejorar mucho el sabor y hacer más rica esta deliciosa barbacoa de pollo. Acomodamos las piezas de pollo. Como puedes ver he dejado un poco de la grasa del pollo. Ya que no voy a poner otro tipo de grasa. Aquí tenemos las especias licuadas con el concentrado de pollo. Lo agregamos. Voy a poner un poco más de sal. Ponemos las hojitas de laurel. Y las hojas de aguacate. En esta barbacoa no puede faltar la hoja de aguacate o aguacatillo. Y llevamos a cocinar. Yo voy a cocinar a fuego medio bajo por una hora. Checamos una o dos veces antes de que esté nuestro platillo. Para rectificar el sazón y de ser necesario agregar un poquito más de agua. Ya hemos puesto nuestra barbacoa sobre la estufa. En cuanto comience a hervir vamos a bajar el fuego. Y después de una hora ya está lista esta barbacoa de pollo. Vamos a apagar el fuego. Y a dejar reposar un ratito. Ya tenemos aquí lista esta deliciosa barbacoa de pollo. Vamos a servir nuestro plato. Huele delicioso. La hoja de plátano y de aguacate le da un sabor y aroma excepcional. Ponemos un poquito de cebolla. Y un toquecito de cilantro picado. Y puedes acompañar con la salsa de tu preferencia. Así nos queda esta deliciosa barbacoa de pollo. Te invito a que la prepares y la disfrutes con toda tu familia. Si te gustó esta receta pues te invito a que te suscribas y me regales un like. Muchas gracias por tu visita y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. Bye. Bye.